Para hacer una captura de pantalla en el Samsung Galaxy Jam, se presiona el botón central y el botón de apagado con una fracción de segundo de diferencia. Después de varios intentos, la toma de las capturas mejora. Bueno, ahora vamos a la galería para ver las imágenes que capturé. Son imágenes de videos en acción, o mejor dicho, son capturas de videos que estaban en acción. Vista la galería, podemos ver la imagen. Como pudimos ver, no es necesario instalar ninguna aplicación, el teléfono solo tiene la función de captura. Dale pulgar arriba si te gustó, compártelo, comenta y suscríbete. ¡Suscríbete!